Ven, limón, cintura, rodilla, al piso, va, y pasa el río Bajo tu pleno, limón, cintura, rodilla, al piso, va, y pasa el río No estás como todos los pasos, no estás como parrugas La pasada caliente, no hay caminete Nos vamos desde el sol, nos llamo el calor No puedes desbarme con el sol, no estás como parrugas La pasada caliente, no hay caminete Nos vamos desde el sol, no es los llamo el calor No puedes caer, yo no estoy Una sula, bajada y con la bajanza es la zona La biblia del piso, va, y pasa el río La biblia del piso, va, y pasa el río Venga, 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 venga Canta la suena, suba la tierra, fíjate el paso Evo una suena la ruma, duerme del mundo, teno el tren Yo mía de ser la pego ¡Oh, oh, oh, oh! Con las manos, con las manos, con las manos, yo siento que yo ¡Oh, oh, oh, oh! Sigo la suerte, sé que he quedado en el ser Canto, la favorito, bien ¡No siento la rodilla en mi solio! ¡Ay, para su libro! ¡No la favorito, bien! ¡No siento la rodilla en mi solio! ¡Ay, para su libro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!